Hola, les damos la bienvenida una vez más a este espacio que nos trae con Penalco Antioquia para hablar de arte y cultura. Mi nombre es Mijail Hernández. Hola, nos encontramos de nuevo a través de la ventana, su ventana a través de estos dispositivos móviles y bueno, el día de hoy los acompañaré a un recorrido que yo estoy segura que les va a encantar. Mi nombre es Diana Rojas y hago parte del Departamento de Cultura de Penalco Antioquia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abro comillas y cito literalmente, la fortuna más valiosa de un país es su patrimonio. Este se concibe como un legado del pasado en equipaje en el presente y es la herencia que dejaremos a las futuras generaciones para que ellas puedan aprender, maravillarse y disfrutar de él. Por eso en el programa de hoy vamos a rendirle un homenaje al patrimonio, hablando precisamente de los pueblos patrimoniales en Colombia. Me imagino que varias personas se preguntarán qué es un pueblo patrimonial. En el año de 2010, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó la Red de Pueblos Patrimonio, unos lugares que se destacan por estar cargados de su riqueza histórica, arquitectónica y cultural. Esta red busca potenciar el patrimonio cultural colombiano y material e inmaterial para su valoración y proyección mediante el turismo y generar así más oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en sus comunidades. Colombia es un país no solamente muy rico en biodiversidad, sino también cargado de riqueza histórica, arquitectónica y, muy importante, cultural. El Gobierno Nacional se ha dedicado los últimos años en promocionar a Colombia como destino turístico de talla internacional, con criterios de calidad y sostenibilidad. En el 2010, en definitiva, fue un año que rompió récords en cifras del turismo en Colombia. Tuvimos 4.5 millones de visitantes extranjeros, lo cual representa un incremento del 2.7 con respecto al año 2018. La Red de Pueblos Patrimonio está conformada por 17 municipios de los 1.103 que tiene Colombia. Santander y Antioquia son los departamentos que poseen más pueblos de este tipo. Cada uno con tres municipios. Bueno, y se estarán preguntando cuáles son los requisitos para ser considerado un municipio patrimonio. Su población debe garantizar que en su suelo ocurrió algún acontecimiento histórico importante en la memoria del país. El turismo debe ser considerada su principal actividad económica. Deben ser declarados bien de interés cultural nacional por el Ministerio de Cultura. Tener menos de 150.000 habitantes. No ser capital de ningún departamento de Colombia. Tener gastronomía y cultura autóctona, además de tener también una arquitectura diferenciadora. Estos son los requisitos que debe cumplir un municipio en Colombia para poder pertenecer a la Red de Pueblos Patrimonio. Bueno, y me imagino que ahí en sus casas estarán preguntando, bueno, están hablando mucho de qué se necesita para ser un municipio considerado patrimonio y demás. Pero nada que hablan de cuáles son los municipios. Entonces vamos a verlos. Nos estábamos reservando esta parte hasta casi el final para antojar a quienes visiten estos lugares que nos ofrece nuestro país, donde aprenderán de historia, cultura, tradiciones y disfrutarán de paisajes, además de experiencias memorables que tendrán. Santander y Antioquia son los departamentos con más municipio patrimonio. Cada uno de ellos tiene tres municipios representativos. ¿Ya saben cuáles son? Antioquia tiene tres municipios para visitar que hacen parte de esta red, como lo son Jardín, Santa Fe de Antioquia y Jericó. Y el departamento de Santander tiene Avarichara, Socorro y San Juan de Girón. La zona cafetera, maravillosa zona cafetera de Caldas, posee dos municipios, Salamina y Aguadas. El primero es famoso por su trabajo en evanistería, lo cual se ve reflejado en sus puertas y balcones. El segundo es reconocido por sus artesanías en Palma de Iraca y por ser la sede del Festival Nacional del Pasillo. El departamento de Boyacá tiene el municipio de Villa de Leyva, un lugar muy reconocido por la arquitectura colonial y el pueblo monguí. En el norte de Santander se encuentra Playa de Belén. ¿Ya conocen este municipio? Este municipio fue declarado en 2005 Monumento Nacional. Onda es otro de los municipios que hacen parte de la red de pueblos Patrimonio, ubicado en el departamento de Tolima. Santa Cruz de Montpós, ubicado en el departamento de Bolívar. Este municipio fue declarado en 2005 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En Magdalena encontramos a Ciénaga, ubicado junto a la Sierra Nevada de Santa Marta y conocida por su centro histórico. Y para terminar, hablar de estos 17 municipios que hacen parte de la red de municipios Patrimonio, tenemos a Guadalajara de Uga. Atención, Guadalajara de Uga. ¿Sabían que ese era su nombre? Para que lo aponten ahí y lo busquen, ubicado en el Valle del Cauca. Y también tenemos a Guaduas en Cundinamarca. Luego de nombrar estos municipios de Colombia, que son Patrimonio Nacional, queremos escoger cinco de ellos y contarles algunas de sus características para que se animen a visitarlos y conocer su cultura, recordándoles siempre nuestro hashtag, Consume Local. En Antioquia tenemos a Jardín, ubicado a 134 kilómetros de Medellín, conocido como el pueblo más bonito de Antioquia. El recorrido por las calles de Jardín permite apreciar la arquitectura colonial de las casas, con sus fachadas y balcones adornados con flores. Sus coloridas casas de estilo colonial, balcones con flores y calles pintadas, hacen de este lugar uno de los pueblos más lindos de Antioquia. El paseo por la plaza principal, caracterizada por su imponente iglesia, con arte neoclásico, se roba todas las miradas. Alrededor podrá encontrar algunos restaurantes para tomarse una taza de café y disfrutar de los matices del lugar. También es posible hacer algunas actividades como ciclomontañismo, torrentismo, senderismo y parapente. Si no le gustan las actividades extremas, puede tomar un paseo que lo lleva hasta el mirador de Cristo Rey, desde donde se puede ver todo el pueblo. Ciénaga Magdalena, capital del realismo mágico. Localizada a orillas del mar Caribe, Ciénaga goza de un privilegio único, la compañía de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su arquitectura es uno de sus mayores atractivos. Es un lugar con muchos sitios históricos, coloniales, arqueológicos y naturales para conocer. Las playas en las costas del mar Caribe ofrecen un momento de recreación en familia, con un ambiente natural, con el olor del pescado frito y el arroz de coco, que son comidas típicas de la región Caribe colombiana. Santa Cruz de Montpós. La ciudad de Montpós fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por su conservación y belleza arquitectónica, al igual que lo es Cartagena y San Basilio de Palenque del Departamento de Bolívar. Montpós es reconocida a nivel mundial por su especialidad en el difícil arte de la filigrana, elaboración de joyas valiosas en oro y plata, la cual se ha ido transmitiendo de generación en generación desde la época de la colonia hasta nuestros días. Por la conservación de su arquitectura colonial, por la filigrana y por las ceremonias de celebración de la Semana Santa, Montpós se constituye en un gran atractivo turístico digno de ser visitado, un pueblo atrapado en el tiempo. En definitiva, este pueblo describe lo que es el realismo mágico. En el departamento de Boyacá, si hay un pueblo andino en el que sus casas antiguas, junto a sus calles empedradas, hablan fielmente del pasado indígena y de la historia en la época de la colonia, es en Mongui, un lugar que es reconocido no solo por la belleza, la tranquilidad de sus alrededores, por la hospitalidad con la que sus moradores acogen a los visitantes, sino además porque allí se elaboran los balones de fútbol con la calidad tipo exportación que gozan de prestigio mundial. Por último, se encuentra el municipio de Santa Cruz de Lorica. Es un municipio ubicado en el departamento de Córdoba a 60 kilómetros de Montería. Es reconocido como el tesoro del Caribe por su importante artería fluvial, que es el río Sinú. Se le ha dado la vida y el carácter alegre y abierto con que recibe a sus visitantes de todo el mundo. La actividad principal en Lorica es recorrerlo. Hacerlo sencillamente es fascinante y, como ya había dicho antes, logra transportarse a otras épocas. En este municipio destaca su centro histórico, con grandes e imponentes edificaciones antiguas que se mantienen en muy buen estado, como el Mercado de Santa Cruz de Lorica, que gracias a su importancia y singularidad, el gobierno en el año 1996 lo nombró Monumento Nacional. Después de este recorrido queremos recordarles que para Confenalco Antioquia la cultura hace parte integral de sus afiliados. Esperamos que les haya gustado, que hayan apuntado muy bien esos municipios, que averigüen sobre ellos y en el momento que se pueda los visiten, recordando siempre el autocuidado y cuidar de ti, recuerda que es cuidar también de tus seres queridos. Nos vemos entonces en una próxima emisión. Para despedirnos y cerrar nuestra ventana por el día de hoy, te invitamos a suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Para nosotros es muy importante saber si este programa les gustó, qué piensan de él, por eso es que en la parte de abajo, en la descripción de este link, van a encontrar un link donde puedes darle solo un clic y dejarnos tus comentarios, si te gustó, recomendados y demás. Para nosotros es muy importante saber tu opinión, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Nos vemos en una próxima ocasión con nuestra ventana abierta, con nuevos temas para explorar y conocer juntos. Chao, chao.